Amigos de Atomix, nos faltaba una parte de PlayStation Experience que es muy importante y es donde están los juegos First Party, entonces no se diga más, vamos a dar un segundo recorrido por PlayStation Experience. Lo primero que tenemos es una tradición que viene desde el primer PlayStation Experience, incluso cuando PlayStation estuvo en EGS, también había una pared parecida y es este muro de los recuerdos donde todos pueden venir a dejar una marca. De hecho, Atomix ya dejó por supuesto su marca, no recuerdo dónde puse la mía, pero Clau nos va a ayudar a buscar su loguito que hizo de Atomix porque ahí está. Atomix siempre en los mejores eventos, por supuesto está en PlayStation Experience 2016. Y vamos a ver qué juegos nos quedan por acá porque precisamente los juegos con los que se estuvo promocionando el evento, que son los títulos del catálogo más reciente de PlayStation, De hecho, los que están por salir, los que están por estrenarse el próximo año, pues están aquí. Aquí no nos van a dejar filmar y a lo mejor no lo hacen de jamón porque está Horizon. Ya probamos el demo, es un poquito más extenso de lo que vimos en EGS. Entonces aquí vemos este boot de Horizon, por ahí andan también los personajes para que las personas se tomen su selfie. Entonces ahí andan, ahí anda la protagonista del juego. Muy guapa la muchacha. Y seguimos por acá porque todavía nos quedan algunos juegos. Bastante extenso aquí, se ve un poquito más disperso, pero pues PlayStation debía tener sus juegos aparte, como se debe. Y aquí tenemos nada más y nada menos Gran Turismo Sport. No sabemos cuándo va a llegar Gran Turismo Sport. Ya mejor dice nada más que el próximo año, pero está bien que Yamauchi se tome todo el tiempo del mundo para probarlo. Porque miren nada más. Aquí como debe de jugarse, en estaciones especiales. Y también en la parte de arriba tenemos las estaciones con PlayStation VR, donde la gente puede por ahí vivir toda la intensidad de la realidad virtual ahora también en Gran Turismo. Miren nada más, y no es lo único. Miren quién va saliendo por acá. ¡Oh! Yo no te hice nada, entonces tranquilo compadre. Está genial este personaje. De hecho, de todos los que hemos visto en PlayStation Experience, me parece el más original porque tiene audio, tiene por ahí muchos movimientos. Me va a dar un coletazo. Aguas, aguas. Y ahí va incluso a trolear a los que están jugando Gran Turismo. Está increíble. Quiero uno de esos en mi casa. Bien, vamos a ver qué más hay por acá porque todavía nos queda un pedacito de PlayStation Experience por explorar. Miren nada más estas bellezas. Son estos, si no me equivoco, son estos automóviles de Visión Gran Turismo, que es este proyecto en el que hay coches que se diseñan precisamente por todo el equipo de Polyphony. Aquí pueden ver, efectivamente son los de Visión Gran Turismo. Aquí, según las cédulas, viene aquí toda la explicación de estas bellezas. Que si mal no recuerdo, no sé si eran estos o eran otros, pero en el evento que presentaron Gran Turismo Sport en Londres, tuvimos estas bellezas. Miren nada más. Seguramente, además de que aquí tenemos estos prototipos, también van a estar presentes en el juego, seguramente. ¡Wow! Impresionantes. Por aquí tenemos algunos otros juegos, First Party, o bueno, si no son First Party, como... Ni yo tengo la duda, ¿es First Party? No, es Team Ninja. Pero bueno, tenemos aquí cosas que evidentemente van a salir en PlayStation. Gravity Rush, uno de mis favoritos. Tenemos Drone to Death, que es el de David Jaffe. Y también tenemos, les comentaba, Neo. Y por acá tenemos The Last Guardian. A unos días de salir, pues aquí la gente también puede probarlo. Aquí muy ruinoso el boot. Aquí podemos ver cómo la gente está luchando con estos puzzles, que son bastante buenos. Diez años de espera y ya, por fin aquí está. Y no podía faltar también aquí en PlayStation Experience. Y nos falta una parte que es nada más lo de MLB. Vamos a... Y ahí terminamos con una chelita, yo creo. Y ya con eso acabamos, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos yendo. MLB The Show, San Diego Studios. Uno de los mejores juegos deportivos cada año. La verdad es que lo hacen muy bien. Ahora tenemos por ahí un modo retro. Y muy en el ambiente aquí del béisbol, pues tenemos... Este espacio que es como un sports bar, donde la gente también puede venir, pues a relajarse un poco, a tomar una bebida. Probar un poco el juego. Aquí pueden vivir toda la intensidad de MLB The Show. Y pues con esto casi casi nos estamos despidiendo. Como pueden ver, en esta área pues hay un poquito menos juegos, pero eran importantes porque son precisamente los juegos de la casa. Yo soy Juan M y esto fue un segundo recorrido por PlayStation Experience. Sigan toda nuestra cobertura. Atomics, never grow up.